Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una cascada de corazones de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra tarjeta de corazones en cascada, utilizaremos un cuadrado de 7 cm x 7, que doblaremos a la mitad. Y marcaremos. Después, teniéndolo en esta posición, con un lápiz vamos a dibujar un arco en la parte de arriba y después, desde abajo hacia ese arco, para que nos quede, al recortarlo, la forma de un corazón. Simplemente lo recortamos y lo abrimos. Nos queda un corazón, el cual haremos su contorno dibujándolo con el lápiz en 6 cartulinas distintas, para crear 6 corazones de colores. Ahora, en un rectángulo de 7 cm de ancho por 29 de largo, cogeremos del 0 al 7 y marcaremos el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 en la parte de abajo con una regla. Y también en la parte de arriba, el 7, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y uniremos las marcas de arriba con la de abajo en todas las líneas. Ahora, doblaremos esas marcas una por una en la misma dirección, es decir, por este lado hacia abajo, como estáis viendo. Cuando ya lo tengamos, simplemente vamos a dejarlo aquí colocado y con pegamento cogeremos el primer corazón y pondremos un poco de pegamento en las dos partes del corazón de arriba. Este primer corazón irá pegado aquí, en este primer hueco. Ahora, simplemente pegaremos el segundo y así sucesivamente uno en cada línea. Por eso ponemos solo pegamento en la parte de arriba del corazón. Si queréis hacerlo un poco más rápido, simplemente cogeremos la barra de pegamento y pegaremos las líneas de forma entera. Así, tanto la parte derecha como la parte izquierda. Y vamos colocando los corazones, manteniendo un poco. Ahora, con un rectángulo de 2 centímetros por 14, juntaremos ambas partes de la cartulina, así, y el rectángulo por debajo. Lo doblamos hacia el medio, ambos extremos, y colocaremos en esos extremos algo de pegamento para ponerlo por debajo. Y ahora ya, recortamos la base con la parte de abajo, en forma de corazón también, y ya tendremos nuestra tarjeta de cascada de corazones. Así de simple. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestra cascada de corazones de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!